Se ve inquieto y aquí está finalmente la salida de esta primera prueba al centro. El pelotero está tratando de irse. Tren urbano adentro se va colocando en el segundo lugar a medio cuerpo. Mientras tanto a cuerpo y medio en el tercero queda dos picos. Cuando van al poste de los 1.100 metros, el pelotero mantiene la delantera. Solamente medio cuerpo adentro, tren urbano sigue en la segunda posición a dos en el tercero. Dos picos, cinco cuerpos detrás. Están luchando el resto de los ejemplares. Cuando pasan los primeros 400 metros en 25.48 y el pelotero mantiene la delantera. Tres cuartos de cuerpo, tren urbano se mantiene adentro en el segundo lugar a cuerpo y medio. En el tercero dos picos. Cuando van al poste de los 700, el pelotero sigue dominando con un cuerpo ahora tren urbano. Se mantiene en el segundo lugar, en el tercero a cuatro, cinco cuerpos detrás. Se va alejando dos picos. Pasan el poste de los 500 metros y el pelotero sigue dominando con cuerpo y medio. Trata de descontar en el segundo tren urbano. Y cuando vienen a la entrada de la recta final, el pelotero mantiene la delantera con solamente tres cuartos de cuerpo. Sigue insistiendo adentro, tren urbano. Pero cuando faltan 175, el pelotero despega ahora un cuerpo para el segundo tren urbano. Así llegan a los últimos 50 y el pelotero se está despegando con dos cuerpos y medio y ya tiene la carrera. Llega segundo tren urbano, tercero dos picos. El cuarto lugar es para la chica ponceña. Último quedó día bonito. Llega segundo tren urbano. Llega segundo tren urbano. Llega segundo tren urbano. Gracias por ver el video.